Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars China He leído todos vuestros comentarios y muchos me habéis dicho Quiero que investigues la zona 3D Esta zona que estáis viendo aquí detrás, donde ves tus brawlers en tercera persona Y puedes interactuar con ellos de forma extraña y nunca vista en Brawl Stars Global Antes tenemos un premio Star y una sorpresita ¡Hola a todos! ¡Viene My Jess! ¿Qué tal estás? Bien, es que yo también quiero ver esa zona 3D Vas a flipar, Jess Lo primero, el día 3 tenemos un premio Star, ábrelo Si nos tocan créditos, desbloqueamos un nuevo Brawl Stars ¡Épico My Jess, épico! Son puntos de puertas Casi nos toca 100 puntos, ni tan mal Y dentro de nada, el día séptimo tenemos un premio Star mítico Un premio Star muy tocho Vale, tenemos cositas gratis en la tienda y te voy a enseñar las cajas Las cajas solo se pueden comprar con yuanes y luego puntos Primero tienes que comprar los puntos que están aquí, que solo son yuanes Ahí la estás viendo, 12 yuanes, 30 yuanes Además es que 12 yuanes es un dólar Y luego aquí fíjate que después de comprar estos puntos ya compras las gemas Y por supuesto, probé tu código y no funciona No, aquí es otro rollo, no funciona ningún código de los que todos conocemos Bien, pues tenemos aquí duplicador que está guapísimo Comprar cosas con gemas, 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 gemas Que por cierto, aquí hay skin que no hay en el Brawl Stars global Vale, te voy a enseñar por ejemplo la de Bo Que Bo es un Bo horóscopo Y después de eso pues ya la skin la puedes desbloquear ¿Qué quieres? ¿Ves la de Stu Capricornio? Pues bueno, le das aquí al regalo y se ve la de Stu Capricornio Que tienes que hacer bastantes como misiones Mil de oro, dos mil, te van dando cosillas Y luego pues la compras directamente con 150 gemas Que por supuesto en los próximos vídeos compraremos gemas Y tendremos sorpresas preparadas ¡Qué guay! De verdad, Jess, qué chulo por supuesto Tanto en su canal como en este canal, el de Aniquilo ¿Hay cosméticos? El primer día que me descargué Brawl Stars China Pude conseguir un cosmético Pero la lleva como un poco enganchada en el pelo ¿Qué le pere, Dinamike? Dinamike es súper gracioso Sí, porque Dinamike tiene una mochila Y luego tiene la mochila de la mochila ¿Estás preparada para verla? Sí Mira Madre mía Es la mochila de la mochila Es bastante extraño, ¿eh? Es amarillo, sí Míralo, míralo, ¿eh? Míralo Es la mochila de la mochila Bueno, hay Brawlers que va a estar... Bueno, Shelly es normal porque esto sí que parece ya una mochila Sí, eso sí Pero en Brawlers que, bueno, tienen algo detrás Pues se complica la visión, ¿no? De hecho parece que se le está metiendo el pelo en la mochila Vale, pues no sé si hoy podemos desbloquear gemas ¡Gemas, Maygees! Gemas gratis Bueno, voy a pillar los 640 de oro Y vamos ya a lo que hemos venido Vamos ya a lo que hemos venido Vale, quiero mirar una cosa Hay Camino Start Que dice que lo van a eliminar en la próxima actualización Y solo se va a poder desbloquear con gemas Con cajas y demás En serio Tenemos aquí por 6 yuanes 30 gemas Tengo que ver cómo poner una tarjeta O comprar yuanes O pillar dinero Meterlo en WeChat Ahí tengo que averiguarlo Vale, llega el momento Venga 3, 2, 1, ya Y ahora podemos unirnos a una de estas salas Que voy a poner la traducción aquí detrás ¿Vale? Seguramente esta sea la tocha y está llena Había 19, 20 y mira ¡Oh! ¡Hay un Space gigante! ¿Pero por qué es tan grande? Porque es la temática Y están saliendo las nuevas skins La de Shelly La de Colt Que son los horóscopos también Y allí está saliendo la de Stoola ¿Ves? Sí ¡Guau! Es increíble Vale, pues tenemos una zona Que es como un mapa No puedes alejarte Y si quieres probarlo Mayesh Ya que has venido Y hay ahí como un 8000 gigante ¿Qué es? Sí, sí, sí ¿Como unas máquinas arcade? Pues no sé si se puede jugar Ve a ver, ve a ver Mayesh Ve a ver Esto y muchas más cosas Las vamos a averiguar en este vídeo Quédate hasta el final Para curiosidades de Brawl Stars ¿Por qué Vanita andando así? Porque le gusta Le gusta Ese es el ataque de Nita Puede que cuando nosotros lo veamos Desde arriba No sea No sea lo que pensamos Aniquilo, esto lo necesitamos En nuestro Brawl Eso es lo que iba a pedir Likes al vídeo Y se los mando a Supercell Se los mando a Brawl Stars A Dani A Marcio Que la gente De Supercell en la oficina Se entere de que Esto nos gustaría tenerlo Además que puedes hablar Con tu gente ¿Vale? Es una sala Y tú te puedes acercar Y se abre el chat Y aquí abro Efectivamente Pero es que eso no lo es todo Es que si te acercas a alguien Mira, acércate ¿Ves que pone las copas arriba a la derecha Con su icono? Mira, pínchale Y ahí puedes enviarle amistad Está bastante currado No es solo entrar y andar Sino que está bastante currado Y luego aquí En el más Vamos a descubrir esto que es Ah, vale Invitar amigos Vale, pues dale a la X Y luego tú puedes crear Tus propias salas Mira, vamos a salirnos Le das aquí Le das a crear Y tú puedes buscar Qué tipo de escenario Que eres en la zona 3D Pues está este que estábamos El de Colt Y luego está el de Star Force Está muy chulo Está guapo Está guapo Voy a ver si puedo meterte En la zona más tocha Porque hay gente Que tiene skin demasiado guapas ¿Vale? Mira, por ejemplo Ahí se ve el Spike Lunar Ve el Spike Lunar Qué chulo Y tienen los aros de la cabeza Sí Y tienen los aros de la cabeza Por ejemplo Y la mochila Y la mochila Bueno, la mochila que fue gratis Y todo el mundo la consiguió Así que ¿Los aros de la cabeza Son las alas esas que se ven? No, no Esos son aros Y los otros son aras Claro, mira Te lo voy a enseñar aquí de nuevo Porque Bueno, espérate Que no sé exactamente Aquí Estos son alas Que tú las compras 15 Podemos comprar unas alas O espérate Espérate Esto hay que traducirlo Voy a traducirlo A ver Lo hemos traducido Lo estáis viendo ya traducido Creo que son tiradas Ah, vale Son tiradas Mira cómo quedan Quedan chulas, sí Y el tema está En que Es probabilidad O sea Nos podríamos gastar 15 gemas No es como una ruleta Creo que es como una ruleta Si pillo gemas Haré un vídeo De Gastando gemas En Brawl Stars China Te aviso my yes Vale Y aquí está La hipercarga Cualquier cosa Te lleva a WeChat Así que si le doy aquí Seguro que me lleva a WeChat Porque accedes a WeChat Compartes cosas con tu amigo Mira me dice Pon esto en vertical Bueno está cargando el WeChat Y ya está En definitiva está todo conectado con WeChat Que es pues como Whatsapp En China Vale vamos a seguir jugando Me voy a poner por ejemplo a Shelly Como ves no tengo ninguna skin así mega top Voy a ver si puedo entrar en esta Que seguro que hay gente con skin Mira Amber de las nieves Que chula eh Wow Que guapa Es que se ve muy bien Se ve demasiado Oh hay en la skin de Stu La skin de Stu Capricornio ¿Has visto? Si Tiene también el aro Es muy loca Y no tiene la mochila No tiene la mochila Tiene 30.000 copas este chico eh Que es como más grande Le envía una invitación de amistad Es como más grande Le envía una invitación de amistad Mira que Wow Que increíble Bueno pues este chico tiene 50.000 copas Podéis ver también su club Y Y nada Aquí ven las copas y demás Es para hacer amigos Sobre todo es un sitio para hacer amigos Es un sitio Sí Que vienes Y haces amigos Ah una zona social Sí Sí Eso mola bastante Sí 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 Porque está guay Vale Ya hemos visto la de La de 8bit La de arcade Estamos viendo aquí también la de La de Esto pues es El oeste ¿no? Sí La del brazo del oro Colt No Bueno sí 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 Donde vive Perl Y Y Y Sam Y Sam Bueno aquí podéis hablar Hola a todos Ay Que Tengo Necesito 500 copas Para escribir Sí creo que me ha dicho eso Bueno Voy poniendo traducciones Durante el vídeo Sí Para que la gente lo vea Y Y Y no se No pase como nosotros Que no sabemos Ningún símbolo Ahí quienes Oye No lo había visto hasta hoy Alas Qué guapo Con las alas Tampoco había visto alas ¿Eh? Le han tocado las alas Por lo visto es bastante difícil Pero tiene también algo en la cabeza El aro El aro ¿Qué te he dicho? Pero ese va dando vueltas Son cosmetes Porque será Un pocho tocho Difícil que te toque No veas A ver voy a darle Pero me tengo que acercar O sea Los cosméticos digamos Que te salen como en una especie de ruleta ¿No? No lo sé Cuando tengamos gemas probaremos Vale, vale, vale Tengo ganas de que tengas gemas Ostras Está guapo ¿Eh? Sí Bueno Esta cuenta la vamos a compartir Así que si vamos consiguiendo el pase Poco Mira el bo Este bo No sé cómo se llama Bo Bo Algo Bo Oroco Porque Porque uno se llama Capricornio Pues Seguidamente ¿Vale? Sí ¿Este tiene alas? No Las alas son de su Su de la esquina Qué guapo Es que es una maravilla ¿Eh? Madre mía Es una exageración Son rarísimas la verdad Son rarísimas Claro Pero es que allí se llevan mucho los horóscopos Mira qué guapa La tiene aquí No veas Tiene 37.000 copas Y tiene también un icono de jugador de horóscopo Claro Claro Esas vendrán con icono Con un strike Con todo Qué guapo Ojo lo que has dicho Mayes ¿Se pueden poner sprites? No creo ¿No? Estos son gente que me está invitando Ah vale Claro Me ven y me invitan Quieren ser tus amigos Claro Esto es para invitar Mira ahí está el WeChat Que directamente envío el WeChat Y como no estoy en el club Ah No 500 copas Hay que subir copas Hay que subir copas Pues dale Dale Hostia qué guapo está Janet Qué chulo esto ¿No? Sí es lo de poco ¿No? Mira Star Wars Es como si estuviéramos en Star Park Sí Y puedes andar A ver Está limitado No es un parque gigante Pero está muy chulo ¿Eh? Y se ve muy bien el brawler Dios Qué locura Es que se ve increíble O sea Bueno Yo no descarto que esto lo vayan A traer a nuestro brawler Sí funciona muy bien En Brawl Stars China Dani siempre dice Que lo van a Que lo van a instaurar En Brawl Stars Global Bueno Mayes Te dejo Por aquí El dispositivo Que ahora es tuyo Para que grabes un buen vídeo Espero con mucha emoción Tu vídeo Y de hecho Lo vamos a dejar Por aquí Id a verlo Y disfrutar todo Del vídeo de Jess Y nos vemos próximamente Si tenéis cualquier curiosidad De Brawl Stars China Escríbemela en los comentarios Y te la resuelvo En el vídeo de mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!